La verdad es que hay que controlar muchísimo el peso porque a la mínima, vamos, es que te pasas a la mínima Pero bueno, ya dejamos todo lo que teníamos que dejar en casa Y ahora vamos, bueno, vamos a poner un poco la radio Radio, vamos a poner Frecuencia de emergencia del refugio 101 Esto es un mensaje de urgencia desde el refugio 101 de Poltec Comienza el mensaje Parece que hace siglos que te fuiste de casa Pero sé que aún estás ahí Solo espero que estés vivo para escuchar esto Las cosas se empeoraron cuando te fuiste Mi padre se ha vuelto loco Si escuchas esto, deja de buscar a tu padre y ayúdame a detener al mío Ha cambiado la contraseña de la puerta Ahora es mi nombre Si oyes esto y decides ayudarme, recuérdalo El mensaje se repite Nota la vida, contraseña de la puerta del refugio Misión alegría, problemas en casa Tío No me acordaba de esta misión, chaval Pues mira, nueva misión acá Vamos a problemas en casa Vamos aquí Vamos al refugio 101, volvemos a casa No recordaba esta misión, tío Eh... ¿Cómo se llamaba nuestra medio novieta compañera del refugio? Amanta o... Samantha O... no me recuerdo Bueno, a ver ¡Hombre! Aquí está Albóndiga El perro que se consigue en la zona de la chatarrería Bueno, vamos a entrar Al refugio 101 De acuerdo Volvemos a casa Volvemos a casa Nunca mejor dicho Bueno, vamos a abrir Amanta Eso Metábalo, refugio Tengo igual lo que pasó al refugio 101 Averiguar lo que le pasó al refugio 101 Bueno, está abriendo la puerta Gira Vale Perfecto Vamos a echar un vistacillo rápido Uy, qué pedazo de mutarachas, colega Armstrong Sigilante A este no sé si lo maté yo De la que salía Está mala tarde, ya sabéis Janice Wilkins Mono de refugio Voy a coger el mono Total No pesa nada Y no sé si tengo alguno Igual lo tiré Iba, me da rabia Bueno Vamos aquí Detente ahora mismo No sé cómo habrás entrado aquí Pero... Gómez Un momento Espera un momento Eres tú Casi no te reconozco Con todo el polvo Y la mugre Que traes de ahí fuera Supongo que eso explica Por qué viste la puerta abierta A estas alturas Tienes ya más experiencia Que todos los de aquí dentro juntos Ya ves Eh... Necesito hablar con... Amata ¿Dónde coño está Amata? Pensé que podía pasarme un rato No me importa Necesito hablar con Amata Recibéis un mensaje ¿El mensaje de Amata? Amata, bueno Amata Pero por su propio bien Pero por su propio bien Te pido que no lo comentes con nadie Podría meterse en un buen lío Si la gente descubre Que te envió un mensaje Y yo también Por el simple hecho De estar hablando contigo Esto... Es un riesgo Solo tuve una corazonada Que ya estaba en peligro Es un riesgo Quiero correr ¿A qué tipo de problemas te refieres? Vaya, ya veo que no estás al tanto Se nota que has estado fuera mucho tiempo La noche que tu padre y tú os fuisteis Empezó todo el desmadre Entre los monstruos y el caos Perdimos a un montón de gente Cuando tu padre abrió la compuerta La cagó de mala manera Espero que perdones la expresión Si papá estuviera vivo seguro Que se horrorizaría Al enterarse de todo esto Eso no tendría que haber ocurrido Si aquel día papá no se horroría Pero bien Eh... Si papá estuviera vivo seguro Que se horrorizaría Al enterarse de todo esto Lo siento, de veras Independientemente de cómo hayan salido aquí las cosas Era un buen amigo Siempre imaginé que le iría bien en el exterior Nada, es que el exterior no es un poco complicado Solía tener buenas ideas Al supervisor no le hizo ni pizca de gracia Y empezó a reprimir ese tipo de ideas Lo que menos esperaba él Es que volverías ¿Y ahora qué? Probablemente debería arrestarte Y llevarte ante el supervisor Pero si te digo la verdad Sé lo que me conviene Y no pienso hacerlo En el sentido listo Mientras algunos de tus viejos amigos Piensan que abrir el refugio Es una buena idea Seguro que les gustaría hablar contigo Ahora más que nunca Por supuesto Si lo prefieres También puedes irte Como si nunca hubieras estado aquí Por respeto a tu padre No le diré a nadie Que te he visto Puede ser Vamos a ver Que nos... He cargado con los problemas Aquí hay mucho lío Me voy otra vez Pero lo que puedo hacer con todo esto Vamos a ver Porque no somos rebeldes Y ya está Puedes conducirme hasta algún sitio Me imagino que te habrán pasado Muchas cosas desde la... Necesito ver a Amata Amata Lleva más hasta ella Bien Te sigo Agente Gómez Ah... Vacía Pero... Muchacho Date un poco de prisa Hombre Bueno tío Que pedazo de barricadas Tienen aquí ¿No? Me voy a coger un tubo de plomo Nunca lo usé El tubo de plomo Reset tuvo ¿Por qué no te vas a jugar con eso a otra parte? Vale, perdón Vamos Vale Atrio nivel superior del refugio 101 Vale Entrada al refugio Espera aquí Esto no pinta bien Tranqui, tranqui ¿Sabes que no puedo hacer eso, Freddy? Vuelve ahí abajo antes de que me vea obligado a hacer algo de lo que los dos nos arrepintamos ¿Vas a encerrarme igual que hiciste con Broch? No hay quien detenga a una serpiente de túnel Y sabe que... Porque somos la caña De España Acaso no sabes lo que te conviene Deberías mantenerte alejado de aquí Casi le das a Freddy Háblame de los rebeldes Casi le das a Freddy No quería disparar De verdad que no Solo quería ahuyentarlo Pero tenía un cuchillo Con esos rebeldes Toda precaución es poca Háblame de los rebeldes ¿Te lo digo en serio? Me dan miedo Nunca se sabe cuando van a hacer algo que nos ponga en peligro ¿Qué pasó aquí abajo? Perdí a mi pobre esposa, Agnes Eso es lo que pasó Bueno, vale Tengo que irme ya Pues sí No hace falta ser un genio Para ver lo mal que van aquí las cosas Lo siento ¿Dónde estábamos? ¿Podrías acompañarme a ver a Mata? Tengo que hablar con ella En cuanto pudo Fue de los primeros en hablar de la vida Fuera del refugio tras tu partida Espero que puedas hacerle entrar en razón O que entre los dos Penséis en un plan distinto En cualquier caso Ve con cuidado Bueno, venga Ahí está el supervisor, ¿no? ¿Qué? Venga, venga Ten cuidado, ¿vale? Pero bueno, tío ¿Quieres tirar? Oye, tira, macho Vale, nivel inferior Es que eres un pesado, tío Vas a... Tres por hora Venga Lánzate A tope A puto tope de power Mira, coge esto Coge esto Toma Bueno, nada Cámaras de fotos Algo por aquí interesante Bueno, un muerto Ah, una muerta Bueno, no No, esta peña no va a tener nada En absoluto, tío Bueno, cómo pesan las cámaras Aquí, ¿no? Venga, te sigo, te sigo, te sigo No te pares Rector Atrium Vale, 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 vale Ay, qué joderse Mira quién ha vuelto al refugio Coño, mira, bach Hace falta echarle cojones Para volver aquí después de ver Cómo la cagasteis tu padre y tú Si vuelves Puede que no sea sutil Necesitamos tu ayuda ¿Ayuda? ¿A qué clase de ayuda? ¿A qué clase de ayuda crees que me refiero? Habrás oído hablar de los cambios Que ha habido desde que te fuiste, ¿no? Las muertes Las mentiras Todo el tema del bloqueo del supervisor ¿No te suena nada de eso? Tío, si no supieran que mangué Una de sus pistolas Cuando decretaron la ley marcial Ya habrían entrado aquí hace tiempo Lo que está claro Es que tienes que ayudarnos A salir de aquí Tienes que ayudarme A salir de este sitio No te preocupes Intento ayudar a todo el refugio No olvídate ya del resto De la peña del refugio Que les den Además, esos rebeldes Solo quieren salir Para comerciar cuatro mierdas Y volverse Yo quiero largarme para siempre ¿Por qué voy a quedarme aquí De barbero el resto de mi vida Cuando puedo salir ahí fuera Y tomar mis propias decisiones? También tienes razón Batch, ¿qué haces en el refugio? La goaz de los cojones Decía que iba para peluquero Te lo juro Soy barbero, ¿entiendes? No es lo mismo Ni por asomo Eh... ¿Qué crees que vas a hacer ahí fuera, Batch? Pues voy a fundar una banda Va a ser la banda más dura Más guay Con más mala hostia Que hayan visto en el yermo ¿Y sabes qué? Si haces lo que te conviene Quizá deje que te unas ¿Qué me dices? Eh... Eh, ya estoy en los herpites del túnel Me diste la chupa y todo Sí, pero estoy pensando Que va a ser una banda nueva No solo vamos a estar metidos En túneles, ¿sabes? Además Seguro que va a haber Un montón de gente Que quiera unirse a nosotros Y no pienso ponérselo fácil Eh... ¿Por qué habría que odiarte? ¿Qué pasó esa noche? Oí a Stanley quejándose Todo el rato De la chicharrada Que quedó la zona del reactor No es que sea muy grave Al menos todavía Pero siempre está preocupado Por posibles pérdidas De filtración de aire Y cosas así Por supuesto Si eso ocurriera Tendríamos que irnos Todos del refugio, ¿no? Vale Eh... Me voy Vale Bueno, tú ¡Hombre! ¡Estás vivo! Eh... ¿Qué pasa aquí abajo? Muchos de los guardias de seguridad Han resultado heridos Y algunos incluso han muerto Con todo este caos Seguimos sin conocer A los responsables Bueno A ver Eh... Nunca pensé que... ¡Vaya! ¡Has vuelto! Vale Nada Nada, 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 nada Bueno Tenemos que encontrar Enfermería Vale Esta Es esta flecha Es esta Aquí está ¡Dios mío! ¡Has vuelto! ¿Recibiste mi mensaje Y has vuelto? Por supuesto Bien en cuanto me enteraré Que tenéis problemas Muchas gracias Todo se ha desmadrado Desde que te fuiste Ahora que estás aquí Quizá puedas ayudarnos A solucionar algunos problemas Eh... Me salvaste la vida entonces Amata 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 Joder Lo mínimo Que puedo hacer Es ayudar ahora Ojalá hubiéramos podido Salvar a más gente Esa noche Murieron Jonas Los Hanon Y otros muchos Fue muy duro Que murieran Mientras mi padre Intentaba mantener La puerta cerrada Pero luego supe Que todo era Para proteger Una mentira He averiguado Que el refugio No siempre Ha estado cerrado Han estado Engañándonos Desde que nacimos ¿Qué? ¿Cómo has descubierto eso? Tras esa noche Oí al padre de Wally Decir que nunca Deberíamos haberos admitido Ni a tu padre Ni a ti En el refugio Descubrí que el refugio Solía estar abierto Pero por alguna razón Lo cerraron Cuando éramos unos bebés Y juraron ocultarlo Hasta mataron a Jonas Para mantener la mentira Y aunque sabemos la verdad El supervisor Sigue sin dejarnos Tomar nuestras propias decisiones No es tan fácil Que Bats quiera marcharse de aquí No significa que los demás Queremos largarnos para siempre Es nuestro hogar Y queremos quedarnos aquí Es solo que Al irte Nos planteamos Que quizá No hubiera nada Que temer ahí fuera Estamos incomunicados Y ni siquiera Podemos salir a comerciar El supervisor Nos tiene atrapados Tienes que detenerlo Vale ¿Por qué está haciendo esto El supervisor? Pues no lo sé Quizá piense que nos protege Y yo que pensaba Que los padres querían Un mundo mejor Para sus hijos Bueno, tranquila No te pongas así Y detrás de esa puerta Nos aguarda un nuevo mundo Y no pararemos Hasta que podamos alcanzarlo Vale Creo que tengo una solución Una solución Para los problemas de refugio ¿Qué pasa? No lo he hecho ¿Por qué no te vas? No te vas a escuchar Vale Creo que tengo una solución Sinceramente Juro que hay que detener Sus guardias Tío, o sea Lo debes entender Los peligros de ahí fuera Y por qué debes quedarte aquí Mira, tengo que pensármelo Un poco mejor Juro que hay que detener Tu padre y sus guardias Lo harás Gracias a Dios No importa lo que yo diga Pero tú has estado ahí fuera Así que puedes contarle De primera mano Lo que viste Pero por favor Procura no actuar De forma precipitada Ni hacerle daño ¿De acuerdo? Lo siento No te prometo nada Sabes que lo mismo La vencia La metan en Tepes Bueno ¿Dónde tengo que ir? A ver Uf, uf, uf Es que tengo tres Tres activados, tío ¿Y ahora dónde es, tío? Es que tengo tres Activados, tío Bueno Esta es Amata Amata Vale Esta sería aquí Reactor Atrium Atrium Buah, si de aquí es donde vine, tío Debe ser esta No, es esa Porque por allí no fuimos Digo yo, eh Tampoco lo sé Vale Es por Aquí Vale Aquí hay una puerta ¿Qué tiene que ser? ¿Esta será? Fua, que no va a ser esta Ya verás No va a ser aquí No va a ser aquí Es que tengo tres flechas Y no sé cuál seguir Refugio Esto va a ser para lo de Uf, uf, uf No va a ser este, tío No No es este Este es para sabotear Sabotear el refugio Vaya Va a ser Esta Sí Vale Va a ser esta Sí Y ahora Hombre Hombre Tengo curiosidad Por cómo se ve todo Desde aquí Y tú eres cadáver Contigo el mando No tiene mucho futuro En este refugio Pues estás muy equivocado Joven He decidido bloquear Este refugio Precisamente para Proteger su futuro De hecho Protegí a su futuro Cuando tuve que tomar Esas decisiones Tan difíciles La noche que tu padre Y tú Nos abandonasteis Ojalá hubiera podido Detener a tu padre Antes de que huyera Él es el único culpable De todo el caos Que se desencadenó No intentes justificar Tus muertes Si tú es mentira En un caso Pusiera una amenaza ¿Qué quieres con el futuro Éxito del refugio? Tienes idea de por qué Mi padre fue el primero A abandonar el refugio ¿Qué quieres decir Con el futuro éxito del refugio? Vaya Estabas prestando atención Me alegro, hombre Estos refugios Fueron diseñados Para garantizar La seguridad De la humanidad Pero además Para ponernos a prueba Y protegernos Y el mejor ejemplo Es el refugio 101 Un reducto De humanos De estirpe pura De humanos Ajenos a la destrucción De la guerra Del exterior Refugio no tiene que estar aislado Para mantener seguros Sus residentes Creo que has hablado con Tino Pero por aquí Sigue haciendo falta un cambio No pensé Que el refugio Fuera tan importante Vale El refugio no tiene que estar aislado ¿Y cómo estás tan seguro de eso? No puedo creer Que sigas siendo tan inocente Con el tiempo Que has pasado En ese infierno De ahí fuera Ninguno de ellos Sabe nada Sobre el exterior La mayoría Se morirían ahí fuera Y luego acabaríamos Muriendo los demás No voy a arriesgar La vida de todos Por el capricho De unos pocos De ir de vacaciones Espero que lo entiendas ¿Por qué se rebelan? Creo que tengo una solución Para los problemas de refugio Mira, me llame igual Deja que me marche Bueno, no voy jamás Creo que tengo una solución ¿Van a arreglar Lo que provocaste? Adelante Soy todo oídos Yo detendré a los rebeldes Deja que hable con ellos Los rebeldes tienen razón Debes han abrir el refugio Aquí Aún te debo lo de Jonas Ahora cállate y muere Hijo de perra Eh Pues yo detendré a los rebeldes Deja que hable con ellos Siempre has tenido Un poder sobre ellos Que ni a mis guardias Ni a mí Nos ha hecho ninguna gracia Está bien Habla con mi hija Y convéncela Para que abandone Esta actitud de rebelde Tan ridícula Bueno Ya tengo que volver aquí A ver tío Es que no quiero matarlo ¿Entiendes? Este ya no es tu sitio Bueno tú Qué maja ¿No? ¿Dónde estaba? Vale Estaba Que sí, que sí Tranqui señora Que yo no hice nada Pero no sé Si metería la pata Aquí está Por favor Espero que consigas Camelarte a mi padre Dicen que estás amenazando Toda la seguridad del refugio Creo que tengo una solución Para los problemas del refugio Sinceramente ¿Qué quieres decir Con eso exactamente? El refugio está salvo Gracias al deslamiento Desprotegerlo sería una locura Los que me den el modo De convencerlo Ya verás Dicen que estás amenazando A toda la seguridad del refugio Pero el refugio solía estar abierto Y aún seguimos aquí Oh no Si funcionó entonces ¿Por qué no iba a funcionar ahora? Lo único que les pasa Es que tienen miedo De que la cajemos Y resultemos heridos Bueno A ver Creo que tengo una solución ¿Qué pasó esa noche? Los problemas surgieron al iros Vosotros dos No había nadie Ahora dependemos mucho De ese viejo señor mañoso Para cubrir nuestras necesidades médicas Y no tiene mucho tacto Con los enfermos Que digamos ¿Alguna vez te ha explorado Alguien que en vez de manos Tiene tenazas de metal heladas? Bueno ¿Por qué no te vas? No hay mucha seguridad No lo entiendo Queremos que... Vale Vale, 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 vale Veré que puedo hacer Sinceramente ¿Qué quieres? Vaya, hombre Aunque haya un... Ahora que lo pienso Tenemos comida y agua renovables Un sistema defensivo impenetrable Y tecnología activa Esto no abunda por ahí, ¿no? No puedo dejar que salgas y que mueras en el yermo No seas idiota Quedas aquí Estás a salvo No puedo dejar que salgas y que mueras en el yermo Tengo miedo a la muerte Pero si me voy Otros intentarán seguirme Y no podría vivir con su muerte sobre mi conciencia Muy bien Tú ganas Adelante Ve a decirle a mi padre que dejaremos de intentar abandonar el refugio Tenéis razón los dos Gracias por buscarnos Os echaremos todos de menos Has conseguido karma Bueno Vale Completada de tener rebeldes Hablar con el supervisor Vale Bueno, ya no hay problemas Me costó un poco Vale Vale Bueno, pues en principio me costó un poco Porque ya veis Era un ir y venir y venir Unos me decían que lo iba a ir Y lo mismo, colega Y bueno Vamos a hablar con Con el supervisor No, no es por aquí Es esta otra Es por aquí Bueno, la gente ya está más tranquila Aquí ya está por ahí Vale, señora Tranquila Madre, que maja Y bueno Al parecer hemos convencido a Mata Para que se quede en el refugio Porque bueno No es sitio para ella La verdad Pues es por aquí Pues es por aquí Tío Que lío Y lo dicho Hemos conseguido que se queden Al parecer hemos conseguido karma O sea que no ha sido ni Ha sido la mejor opción Ha sido Oye tío Que me lo marca aquí ¿Veis, no? ¿Me lo marca aquí? No, no, no Está bien What the fuck Ah, me lo marca Allá arriba Debe ser Tío Y ahora ¿Cómo subimos, tío? Vaya Perdida Vale Es por aquí Creo Sí Es por aquí Vale Administración Sí, sí Es por aquí Administración Administración Tiene que ser aquí Bueno Qué loco Maldita sea Pero bueno, loco Es que como aguanta El Wilkins, tío Ah, vale, vale Vale, vale Es que no había disparado todavía ¿Y este jarto, tío? Bueno Cartucho Casco Contraseña Pistola Contraseña De la celda Administración ¿Qué hay por aquí, tío? Hombre El profesor El de la guard ¿Qué te han contado los guardias? He oído a uno de ellos hablar sobre un plan para asaltarnos No he oído nada más Pero creo que lo leyó en el terminal de seguridad Vale Tengo que irme ya Terminal de sobremesa Es que va a ser Bloquear Confidencial Solo seguridad más en el nivel A la luz del cremento de la agitación Vamos a ver si el cremento es con esta escoria Solo es Cuestión de tiempo que decían atacarnos Propongo una redada de medianoche Soy complejo Munición real Torredancia cero Vale Ni a ninguno de estos guardias de seguridad más compasivos Bueno, tío Son los Como una especie de Golpe de estado, tío En el Armadura Nada Vaya tela, tío Vamos por aquí Vale, estamos cerca Vale, llegamos Me he enterado de que has mantenido una pequeña charla con nuestros rebeldes Supongo que infravaloré tu capacidad de persuasión Te agradezco que hayas optado por la vía pacífica La violencia solo debilita nuestra comunidad y ahora no podemos permitirnos ser débiles Una vez más Una vez más se ha restablecido el orden en el refugio 101 y todo volverá a la normalidad Supongo que esperas una recompensa por tu ayuda Hombre, tampoco... Vale Eh... Me he llegado tu GEC Y cual... A ver, la mayor recompensa es volver a la protección del refugio No me cobraré en forma de alimentos y munición Me llevaré tu GEC y cualquiera parte que puedas darme En lugar de concedernos un GEC, nuestro refugio fue dotado de tecnología diseñada para garantizar un funcionamiento indefinido Pero toma este mono funcional modificado Los rebeldes debieron pensar que les sería útil cuando se fueran, pero de aquí ya no saldrá nadie Gracias por salvar nuestro refugio Ahora, vete Nunca más volveré a salir De refugio Por favor despidíme todos en el refugio Bien, por mi cabrón se os puede expurrir de aquí Por favor despidíme de todos en el refugio Lo haré Sé que algunos te echarán de menos Como también sé que aún hay gente que echa de menos a tu padre Yo no, por supuesto Estoy hablando de otros Tanto sentimentalismo me carga Pero tú has devuelto la paz al refugio Eres un héroe Y tienes que irte Tu sitio está en el yermo Gracias y adiós Bueno, pues ya está Hablaré que abandonar para siempre el refugio 101 Bueno chicos, pues es la despedida Bueno, por aquí no hay nada más Entonces nos tenemos que ir para siempre a abandonarlo Vale Ay, que me lío Por aquí No Por aquí Creo que viene por aquí Seguridad Sí, viene por aquí Por aquí fue donde por mate al jefe de seguridad Bueno Pues nada Lo dicho Toca despedirse O sea que vamos a salir del refugio Para siempre Nos echan Este ya no es nuestro sitio Ya no es nuestro hogar O sea que Nos vamos Para siempre Y por supuesto para no volver No Bueno Pues de nuevo Ahí lo hemos capitado Logro desbloqueado Problemas en casa 20 Gs Una misión menos Eh Ya veis Conseguimos la Dios, quedé entera El sonido de hierro De cerrándose las Las puertas Bueno Pues Misión completada Problemas en casa Visteis el logro Y ahí vemos al bondiga Ladrarnos No podremos volver nunca más Al refugio 101 Conseguimos la mejor opción Ya veis Que conseguimos Podemos perder calma La parte neutra Hacer la misión en parte neutra Que no conseguimos nada Y la hemos hecho En la mejor posible Y hemos ganado Buen calma Ya veis Que conseguimos Convencer a Mata Y no utilizamos La violencia Para terminar la misión Pues lo dicho chicos Otra serie Otra Misión más Terminada Misión secundaria Terminada Del grandísimo Fallout 3 Ya estamos muy 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 cerquita De terminar el juego Yo creo que deben quedar Como unas 4 o 5 Y lo dicho Muchas gracias Por seguir esta serie Like y favoritos Si os gustó Y nos vemos En Yermo Capital Saludos Paz Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias.